A tres kilómetros al suroeste del cementerio general de Granada, en la comarca Las Prusias, se ubica la Reserva de Mariposas de Nicaragua. Su administrador Julio Moncada lanzó un SOS, ya que asegura que desde el 2018 con la crisis sociopolítica del país, más la pandemia, los visitantes son escasos y los gastos de mantenimiento del mariposario son elevados. Ha golpeado totalmente, fuertemente, como a cualquier otro establecimiento, ¿verdad? Porque, iniciando, ¿verdad? Históricamente desde el 2018, el asunto del político de los tranques y todas esas cosas, y después los cae la pandemia, que eso es a nivel mundial, ¿verdad? Esa que afectó esta crisis. Pero la Reserva de Mariposas afectó muchísimo lo que es también la crisis, porque el turismo extranjero se fue totalmente, realmente no hay nada, y el nacional, pues, la verdad es que pocos conocen de la Reserva de Mariposas que se encuentra aquí en Granada, y algunos que han visitado aquí, porque se han dado cuenta por el Facebook, que tengo una página ahí en el Facebook, que se llama Reserva de Mariposas de Nicaragua, y así han podido llegar, ¿verdad? Y como la Reserva es totalmente privada, no recibimos ayuda del Estado y de ninguna institución, entonces nos cuesta mucho para decirles que íbamos a hacer gran publicidad, ¿verdad? Entonces, peor ahora que estamos en cero totalmente en lo que es el turismo, no nos entra absolutamente nada. Gracias a Dios, ¿verdad? Que el dueño de la propiedad, ¿verdad? Está fuera del país, y ese es el que nos mantiene el trabajo a los que le damos el mantenimiento a la Reserva. De lo contrario, pues ya estuviera cerrado. Nosotros nos dedicamos, como es, a la reproducción de las mariposas, ¿verdad? Que sirven de muchísimo al medio ambiente, y entonces, con el dinero que el jefe los manda, ¿verdad? Es que está la Reserva viva todavía. Si la situación no mejora, esta Reserva de Mariposas y un pulmón para la ciudad por su fauna podría cerrar. Como entre, ¿cómo te digo? Entre la espada y la pared, porque hay un 60, un 70% que se puede cerrar, por lo que no hay recursos, ¿verdad? No hay ingresos para solventar lo que es los gastos que se generan aquí. Porque, aparentemente, pareciera que no hay un gasto, pero que hay un gasto tremendo para mantener las plantas que son tanto hospederas de las mariposas y las alimenticias. Entonces, esto crea un nervio, ¿verdad? Que esto se cierre, y es lamentable para mí, porque yo son 20 años que tengo de estar detrás de este mundo de las mariposas, y aquí en Nicaragua puedo considerarlo de que solo aquí es donde se reproducen más las mariposas y que se hace la liberación para que se mantenga la especie sobre el planeta, porque nosotros producimos las mariposas, ¿verdad? Las tenemos en cautiverio para que el turista nacional y el extranjero venga a darse cuenta, ¿verdad? del mecanismo que ellas hacen para sobrevivir, porque ellas, la sobrevivencia de ellas es muy poco tiempo, ¿verdad? Ellas viven un mes o un mes y medio. Entonces, el turista viene, se le da toda esa información, ¿verdad? Y así sucesivamente ellos se quedan satisfechos por la información que nos da. Visitando este lugar lleno de naturaleza es la mejor forma de aportar para que se continúe reproduciendo las mariposas. Como número uno, la paz y la tranquilidad, como se dice, ¿verdad? Que nosotros tenemos un lema así, que llegar de la ciudad, ¿verdad? A escuchar el ruido de los árboles, como hablaba con el compañero, escuchar el canto de los pájaros y después de eso entrar al jardín de mariposas y ver el revoloteo de las mariposas, los colores de las mariposas, porque hay mariposas que tienen unos colores totalmente vistosos, muy preciosos, que mucha gente no las conoce y después de eso puedes encontrarte con diferentes aves, salir del mariposario, puedes dar una caminata por la propiedad, ahí puedes encontrar también, puedes ver los trabajos que nosotros realizamos día con día, que son la población de árboles, lo que son forestales y también árboles que son beneficiosos para las mariposas. Y la tranquilidad que se sienta al estar aquí, porque a pesar de que estamos totalmente a tres kilómetros de Granada, pero se siente totalmente un clima diferente. Para más información pueden visitar su página en Facebook como Reserva de Mariposas de Nicaragua o llamando al celular 8863-2943. Ellos abren de lunes a domingo, desde 8 de la mañana a 2 de la tarde. Para Canal 5 de Telecavera, nada informó Ángel Martínez.